Buenas a todos, espero estén muy bien. En el día de hoy tenemos un alumno invitado, un alumno especial, Daniel Ozuna, que va a estar compartiendo su historia con nosotros, cómo fue su proceso de trading, cómo está actualmente con su cuenta, y vamos a hacerle ciertas preguntas para que nos cuente su experiencia y nos dé ciertos consejos para aquellos que están iniciando en este mundo o que están ahora en una prueba de fondeo. Buenas Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Jere, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Acá estamos? Bueno, súper agradecido que estés acá y por el tiempo que te tomás y todo. Bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto que empezaste a hacer trading? Bueno, yo arranqué con el instituto de ustedes en W Professional Traders en septiembre, a fines de septiembre del año pasado. Bueno, yo no sabía nada, no sabía nada de trading. Cero, cero, no entendía nada y bueno, me mandé, me mandé. Bueno, justamente hablaba con mi esposa que, por decirlo así, la pegué también porque andan muchos vendiendo humo por ahí y la verdad que con ustedes la pegué, la pegué en el ángulo. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias a Dios. Y bueno, arranqué en septiembre del año pasado, a fines de septiembre, hice el curso Gold. El curso Gold lo hice ahí. Y bueno, después en diciembre creo que hice mi primera prueba de fondeo. Bien. Que la arranqué bien y bueno, después cuando me faltaba poco comencé a cometer errores y la perdí. Bien. Eso es bastante normal, viste. Al principio uno como comete errores, pero lo bueno es que aprendemos de esos errores, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y como era la primera también, no pude controlar las emociones y cuando empezaba a perder, empezaba a hacer cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. Sí. Yo recuerdo por ahí cuando veía entrevistas que hacían a otros alumnos que decían que empezaban a hacer cualquier cosa y yo decía, pero ¿cómo van a hacer cualquier cosa si tienen el plan? Claro. Y después me tocó a mí. Hacía cualquier cosa. Tal cual. Bueno, eso nosotros siempre les decimos, ¿no? Que es muy probable que les pase eso. Que al principio uno no lo entiende. Decir, no, bueno, yo voy a hacer esto y no es tan difícil, ¿no? Pero al final las emociones terminan jugando un papel muy importante y uno termina haciendo cualquier cosa. Pero bueno, de eso también se aprende, ¿no? Es como un aprendizaje esa prueba de fondeo. Después, ¿cómo siguió tu proceso? Bueno, perdí esa prueba y después apunté a hacer el curso Elite. Yo lo arranqué en febrero. En febrero arranqué el curso Elite. Tres meses. Y si no me equivoco, cuando terminé el curso Elite arranqué con otra prueba. Creo que hice dos pruebas. No recuerdo exactamente. Hice dos y una tuve que renovar la suscripción hasta que la pasé. Pero en esa misma prueba estuve a 200 dólares. A 200 dólares de pasarla. Y vos sabés que entré en una operación, me acuerdo clarito de ese día. Sí. Entré en una operación que ya iba ganando los 200 dólares. Pero por las dudas, por las comisiones y no sé qué, dejé que avanzara un poquito más y se me fue. Se me fue. El precio para el otro lado. Y a la final terminé perdiendo. Ah. Terminé perdiendo. Y ya me puse mal. Y en dos días perdí como 800 dólares. En dos días. Mal. Sí. Y bueno, después a esa prueba la terminé pasando. Y bueno, es con la que obtuve la cuenta ahora. Con la que estás operando ahora. Bueno, menos mal, menos mal. Es ahí tan cerquita y menos mal que después la pudiste pasar. Sí, es como vos decís, un aprendizaje. Aprender de los errores que uno comete. Aprender a controlar las emociones, que es lo más difícil de todo. Lo más difícil. Tal cual. Porque vos empezaste de cero, digamos, no conocías nada de análisis técnico, nada de estrategias, nada. Ni de economía, nada. Nada. Claro. Y uno piensa que esto es algo muy difícil y la realidad es que la parte de análisis técnico y la estrategia se aprende fácil, digamos. No es que es la parte más difícil. Lo difícil viene después, justamente, ¿no? Sí. Sí, sí. Cuando entras en acción, digamos. Y cuando ya estás con la prueba ya es otra cosa, digamos. Que estar en SIM, en la prueba ya es... Cambia, cambia. La presión. Totalmente. Bueno, ¿cómo sentiste vos ese cambio, no? De, ya sea, la primera vez, ¿no? Que estabas en demo, cuando pasaste la prueba de fondeo, y bueno, cuando pasaste la prueba de fondeo, a operar ya con dinero real. ¿Cómo sentiste mucho el cambio de cada paso? Sí, sí, sí. Bueno, más que nada del SIM a la prueba. Obviamente es completamente diferente. Porque ya tenés como un objetivo de alcanzar el... poder pasar la prueba, digamos. Claro. Y sí, ahí ya cambió, cambió las emociones, la presión. Cuando ganás, que te pones por ahí eufórico, y cuando perdés, algunas veces que perdí, que me puse re mal. Claro. Re mal. Bueno, hasta el otro día que ya me relajaba y pensaba que es parte de la estadística, que bueno, que me va a tocar perder, pero me va a tocar ganar, y todo eso. Me relajaba y bueno, hasta el otro día estaba ahí pensando en todo eso. Claro. Y bueno, y como te dije, cuando estuve a punto de pasar la prueba, también lo mismo, las emociones a full, a full porque estaba ahí nomás de pasar y no pude. Y bueno, aprender a relajarme, a estar tranquilo, a aprender de los errores que había cometido, para que no me vuelva a pasar lo mismo. A pensar en todos los que nos habían enseñado, pensar en todos los consejos que ustedes nos dieron. Y bueno, y eso. Para no cometer los mismos errores. Bueno, buenísimo, buenísimo. Fue tal cual. Qué bueno igual que te pasó esto de estar muy cerca, después no, y después sí. Porque si después te pasa eso, digamos, con dinero real es mucho más frustrante, y la realidad es que está buenísimo que te haya pasado en ese momento, y ahora, digamos, tenés otro manejo de las emociones y todo. Ahora, digamos, tu cuenta, ¿cómo viene tu cuenta? Ahora que ya estás operando, estás en positivo, ¿cómo venís? Bueno, la verdad que vengo re bien, gracias a Dios arranqué re bien. Espero que no se me suban los humos a la cabeza, porque vengo demasiado bien. Arranqué hace dos semanas, dos semanas, el miércoles van a ser tres semanas que tengo la cuenta. Y vengo con lo de hoy, 2.500 arriba. Qué bien, qué bueno. Sí, espectacular. No lo puedo creer. Bueno, y hoy también fue un día muy bueno. Sí, hoy fue muy bueno. Muy bueno, muy bueno, bueno. Me alegro mucho, me alegro mucho que te estés yendo bien y que estés teniendo éxito. Y bueno, ahora a mantener la mente fría, ¿no? Y seguir operando así, tranquilo, confiando, digamos, en la estadística, en la probabilidad, y que esto es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Que la cuenta crezca y crezca. ¿Algún consejo, digamos, que tengas para la gente que está iniciando o que está en una prueba de fondeo? Y mirá, lo que le diría, más que nada, que tengan paciencia. Bien. La paciencia es una de las cosas más importantes. Porque uno siempre quiere obtener todo rápido, digamos. Como pensás, yo me acuerdo, digamos, cuando comencé también. Pensaba en hacer el curso y, bueno, al mes estar ganando plata. Y no es así. Alguien que es septiembre y, bueno, ahora, diez meses después, estoy ganando dinero, digamos. Y no es en todos los casos así. Algunos lo hacen antes, otros lo hacen después. Y depende de cada uno, digamos, de la situación de cada uno también. Así que, sobre todo, paciencia, más que nada. Y, bueno, sí, el principal consejo también es que hagan el curso con los chicos porque son unos grosos. Enseñan muy bien, con claridad y, sobre todo, con humildad también. Con mucha humildad. Y no venden humo, ¿sí? Te dicen la aposta. Y, bueno, la paciencia sobre todas las cosas. Y algo más iba a decir. Ah, bueno, si querés cuento también, quisiera contar. O sea, yo no soy una persona de dinero ni nada. Soy un empleado de comercio. Con un sueldo medio, digamos. Y, bueno, para tomar alguno de los cursos, tuve que endeudarme. Porque no me daba, digamos, el dinero. O sea, porque por ahí la pregunta también es esa. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto sale? Eh, pero... ¿Y la plata? ¿Qué sé yo? Bueno, lo que pagás del curso no se compara nada con lo que podés llegar a ganar después. Así que, a meterle, a meterle. Si querés lograrlo, hay que esforzarse. Es así, es así totalmente. Totalmente. Bueno, me encanta, me encanta que te esté yendo bien, digamos. Que haya sido todo con esfuerzo, ¿viste? Porque la realidad, bueno, es que Mauri y yo también arrancamos, digamos, sin plata, sin nada. Digamos, a base de esfuerzo. Y es así, ¿no? Hay que esforzarse, ser perseverante, meterle para adelante. Y saber que, digamos, tarde o temprano, si uno se mantiene constante, los resultados llegan, ¿no? A veces gana un poco esa ansiedad de querer todo ya, ya, ya. Porque vivimos en un mundo en el que todo es rápido, ¿no? Pero bueno, justamente en el trading, la idea es ser profesional y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Y bueno, hay que esforzarse y los resultados van a llegar. Así como es tu caso y los casos de muchos chicos que están teniendo resultados. Y que nos ponen muy contentos porque, digamos, es la parte más linda de nuestro trabajo, ¿no? Que de golpe ustedes puedan, digamos, obtener ganancias, alcanzar consistencia y tener resultados, ¿no? Así que nada, nos ponen muy contentos a Mauri y a mí. Y te quería hacer otra consulta, ¿viste? ¿Qué errores, digamos, cometías antes que ahora no cometés a la hora de operar? Y bueno, a veces, como mencionaba hoy, el tema de las emociones. Cuando perdía, a veces quería entrar en cualquier lado, no donde tenía que entrar. Y yo veía que el precio estaba subiendo y, bueno, metemos una entrada ahí, compramos y que el precio va a seguir subiendo. Como si fuera divino, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y a veces tenía suerte y a veces no. Y bueno, eso una vez me mató. Una vez me ha salido bien y otra vez no. Y bueno, eso te juega en contra porque si te sale bien, pensá que la próxima te va a salir bien y no. No seguí el plan, va a cometer errores y va a ser fatal, digamos. Puedes perder la cuenta. Totalmente. Eso fue uno de los errores que cometí. Y bueno, y sobreoperar también. A veces operar demasiado. Bueno, incluso el otro día me pasó eso también. Ahora que estoy con la cuenta real, todavía sigo cometiendo errores. Había metido dos operaciones positivas. Creo que iba a 800 arriba. Y bueno, ya había cerrado la compu y todo. Y eran las menos cuartos. Cinco menos cuartos. Faltaban 15 para que cierre el mercado. Me voy a fijar, dije. Abrí la compu, estaba por darse una entrada y me metí. Y perdí. Perdí 400. Terminé con la mitad de lo que había ganado. Y ahí lo cortaste. Sí, ahí lo corté. Bueno, pero eso ya es un avance, ¿no? Porque mucha gente se queda con un recién tenía 800, lo quiero recuperar. También hay que saber irse a pesar de haber sobreoperado y todo. Sobreponerse a eso y decir, bueno, listo. Hasta acá llegamos, terminamos y listo. Y no esperar revancha, que es algo muy típico en el trading. Sí, ni hablar. Sí, después me lamentaba de haber entrado porque no tenía sentido. Ya está. Eran dos entradas positivas y ya está. ¿Para qué más? Pero bueno, no importa, no importa. Es parte, ¿no? Todos los días se sigue aprendiendo en este proceso. Y bueno, lo importante, digamos, es mantenerse en el plan. Cabezas frías, seguir adelante. Y los resultados llegan. Así que bueno, Dani, no sé si querés comentarnos algo más. No, nada más creo que ya he comentado todo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme y bueno, estamos en contacto. Ya sabés que estamos para lo que necesites. Bueno, Jere, muchas gracias. Vale, abrazo. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias.